Este segundo criterio, lado, ángulo, lado, es el más conocido como LAL, LAL. ¿Qué quiere decir? Para que estos dos triángulos sean semejantes, se debe cumplir que ese lado y ese lado deben estar en proporción. Ese ángulo, con ese ángulo deben ser congruentes y ese lado, con ese lado, tiene que estar en la misma proporción. Entonces, 1, AC, AC, tiene que estar en la proporción DF y tiene que ser igual a una constante. 2, ángulo alfa, ángulo alfa prima, son congruentes. 3, ABDE, ABDE, Tiene que estar en la misma proporción que S, igual a una constante. Si se cumple esta característica, podemos decir inmediatamente que ese triángulo y ese triángulo están en semejanza.